Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que vamos a analizar lo que significa y lo que vale la vida de un ecuatoriano, de un latinoamericano y de un norteamericano, para entender cómo este fenómeno migratorio, que hoy ha motivado la gran redada y el muro, que separa a Estados Unidos de América Latina, es o tiene explicación. Para nosotros, para los ecuatorianos, nuestra vida, la vida de otro ecuatoriano y la vida de nuestro territorio, es lo más valioso que existe. Para un norteamericano, la vida de un norteamericano, dentro y fuera de su territorio, es lo más valioso que existe. Y para un latinoamericano, la vida en América Latina y en cualquier parte del mundo, es lo más valioso. ¿Por qué? Porque nosotros los latinoamericanos nos hemos convertido en seres legalmente infelices en América Latina e ilegalmente felices en cualquier parte del mundo. Quiere decir esto, que para ser feliz no se puede estar en América Latina. Porque aquí en América Latina puede ser legal, pero eres infeliz. ¿Y por qué eres infeliz? Por una simple y sólida razón. Porque los gobiernos de América Latina son para discriminarnos, para quitarnos, para humillarnos, para obligarnos a trabajar, a ser serviles, para obligar a nuestras familias a vivir en condiciones que nosotros mismos sentimos repugnancia. Y así hemos visto que han vivido nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, y no queremos eso para nuestros hijos. Tenemos que soportar gobiernos traicioneros, gobiernos mentirosos, gobiernos ladrones. Tenemos que soportar un ejército entrenado por los Estados Unidos que nos impone la injusticia y bárbara suerte. Tenemos que soportar el saqueo de nuestros recursos naturales, los malos salarios, la inseguridad. Tenemos que soportar este exceso de población sin trabajo, porque el día que la población tiene trabajo, es necesario subir los salarios, pero cuando hay un montón de gente en la calle desocupada, sean profesionales o no, sean universitarios o no, sean posgrados o no, se consigue que esa gente trabaje por un mínimo, por un salario de hambre, por condiciones que son lamentables en otros países. Esa es la América muchacha. Y sin embargo, todos repetimos, América muchacha, América latina, prefiero el peligro de quererte, a esperar de llodillas a la suerte, y si después de la muerte se renace, aún me queda la esperanza de quererte. Es que así es lo que nosotros sentimos y vivimos. Hoy, que somos discriminados, que somos objeto de calificativos y de estigmatizaciones que nos hacen parecer en el mundo como lo que un día se dijo de los musulmanes, que eran terroristas todos. Ahora, se dice que los latinoamericanos son violadores y narcotraficantes, y que hay que hacer todo un sistema de escaneo y de observación minuciosa para determinar que no somos así. Esto es lo que estamos viviendo cuando el continente más megadiverso y rico del planeta, América Latina, con salidas al océano Pacífico y al Atlántico, con los Andes, con las selvas amazónicas, con glaciares, con selvas tropicales, con bosques, con climas templados y pampas como las palpas argentinas, con toda esa riqueza que ha sido botín de los españoles, de los ingleses, de los norteamericanos ahora, de las empresas transnacionales del planeta Tierra. Este continente botín que ahora explota no solamente las riquezas, sino a los seres humanos, que ya lo hizo desde el momento mismo, hace 500 años en que llegaron los conquistadores, los colonos y toda esa gente de Europa, a apropiarse y a mezclarse y a convivir, ha emergido un nuevo continente. Pero este nuevo continente es un continente donde las condiciones para vivir no son las ideales. No es el sueño americano. Y el sueño americano se realiza a pesar de que ese país ya tiene agotados sus recursos naturales. Y ahí todo el mundo corre, todo el mundo va sin darse cuenta de que aquí en América Latina está la naturaleza, están las aguas puras, está la lluvia, está la riqueza cultural, está la riqueza genética, no solamente humana, sino de todas las especies del planeta. Aquí está el futuro. Pero nos hacen creer que en este continente lo peor que existe somos nosotros mismos. Igual que lo hicieron creer a los indígenas norteamericanos de que ellos eran lo peor que tenía Norteamérica. y que lo mejor que tenía era lo que llegaba de afuera. Hoy, después de que nos han querido sacar de este continente para invadirnos, para quitarnos tierras, hay empresas enteras que compran enormes superficies de bosques. dicen que para protegerla, dicen que para protegerla, no. Pero para protegerla de quién? Para protegerla de usted y de mí, de la gente que vive aquí. Y entonces, en esos enormes territorios que se compran y en esos bosques, se le saca a esta gente que se considera un deterioro genético del planeta porque los cruces y el mestizaje no son lo mejor para ser una especie humana. Lo mejor es ser puro, ser blanco. Eso es la superioridad racial. Y eso es lo que nos invade. Y eso es lo que nos quieren hacer creer. Y nos han sacado y cuando nos comienzan a sacar de este subcontinente las mismas empresas que ahora nos sacan y nos fuerzan a migrar las transnacionales, los mismos ricachones que ya están destinturados, están blanqueados. Ellos nos sacan de aquí y nos fuerzan a ir ¿hacia dónde? Hacia Estados Unidos. Hoy Donald Trump dice ya no queremos más de ustedes. Regrésense. ¿Y a qué nos regresamos? A esas tierras como en Brasil que están ocupadas por los grandes terratenientes que tienen cantidades increíbles de tierra. Mientras la población mestiza y negra se come la tierra de las uñas. Esto es América Latina. Y esto es lo que estamos viviendo hoy que nos enfrentamos a un momento terrible el de la regresión de nuestros familiares y amigos y que tenemos miedo inclusive en mandar a nuestros hijos a estudiar en esos países porque tenemos miedo de que en el bus cualquier decrépito supremacista, blanco, neonazi, fascista comience a manifestar su odio y por último termine en el hinchamiento de nuestros hijos en ese territorio. Quisiéramos hacerle nosotros también eso aquí pero no lo hacemos. Esto es lo que estamos comenzando a vivir con esta redada que se ha iniciado en Estados Unidos. Muchas gracias.